Año 2017, nuestra comuna de San Vicente de Tahuatahua se ha posicionado como una de las comunas más grandes de la región. Grandes obras se ejecutaron en nuestra comuna que definitivamente validan este crecimiento tanto en infraestructura como en calidad de vida. Lo anterior como consecuencia de un trabajo responsable y profesional encabezado por el alcalde Jaime González Ramírez, su consejo municipal y los funcionarios municipales quienes durante el año recién pasado trabajaron esforzadamente para que los más de 50.000 habitantes de nuestra comuna pudiesen sentir que San Vicente crece. Importantes obras ejecutadas consolidan un año 2017 en crecimiento. En el ámbito deportivo, la Municipalidad de San Vicente desarrolló durante el 2017 grandes obras que beneficiarán a un gran número de deportistas comunales y cuya inversión fue de 1.676.926.472 pesos. Un sueño de nadadores comunales y regionales da a luz el año recién pasado. La construcción de la primera etapa de la piscina atemperada, posibilitando el desarrollo de la natación durante todo el año y la incorporación de grupos en la práctica del deporte acuático. Construcción y mejoramiento del recinto deportivo El Fortín, lugar con mucha historia para el desarrollo del deporte en San Vicente, quien recibe un verdadero mejoramiento estructural, el cual permitirá su uso para diferentes disciplinas deportivas, además de seguir la demanda deportiva durante la construcción del nuevo gimnasio municipal. Las canchas de fútbol en las localidades rurales también han sido beneficiadas con importantes proyectos, como lo son la construcción de baños y camarines en el Club Deportivo Rastrojos, la reposición de camarines del Club Deportivo Santa Teresa y el mejoramiento de la multicancha Villas del Sur. Reposición y mejoramiento Club Deportivo Tunca Arriba y Recinto Deportivo de Monte Lorenzo. Inauguración de la multicancha en Nidahue y mejoramiento del Club de Domaduras de Tokiwa. No se puede dejar de mencionar la construcción de la segunda etapa de la red de ciclovías Germán Riesco Villa del Cristo, con una extensión de 4,9 kilómetros que permitirá un tránsito más seguro y expedito a cientos de vecinos que se trasladan a diario en bicicleta a sus hogares de trabajo o estudio, además de contribuir al incentivo del uso de la bicicleta como un medio de transporte. Como parte integral del desarrollo de proyectos deportivos, quedaron en ejecución algunos muy relevantes para la comuna, como lo son la ejecución y reposición del gimnasio municipal, la construcción de camarines y baños de la cancha sintética de Rinconada, el cual entrega un futuro complejo deportivo para la zona sur de la comuna, mejoramiento del Club Deportivo de Arrequegua, construcción de la multicancha de la Villa Napoli, donde antes sólo había un terreno pavimentado, ahora los niños del sector tendrán un espacio adecuado para la práctica de deportes. Por último, en infraestructura deportiva, queda postulado el proyecto denominado Construcción de Baños y Camarines del Club Deportivo Tokiwa y la instalación de torres de iluminación y las canchas de Zúñiga y Tunca el Molino. Sin embargo, el año 2017 no sólo se generaron proyectos deportivos, sino que también hubo importantes logros para beneficio de la comuna San Bicentana, que no se pueden dejar de mencionar. El año 2017, gracias al programa Meta Presidencial, impulsado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, con una inversión de 2.306.739.000, se terminaron de ejecutar y se entregan los dos jardines infantiles y salas cunas de la Fundación Integra, el primero ubicado en General Velázquez y el segundo de ellos en Papa León XII, jardines que entregan hoy educación gratuita y de calidad a más de 270 preescolares de la comuna. Queda en ejecución el tercer establecimiento preescolar asociado a este programa y desarrollado en la comuna durante el año 2017. Jardín Infantil y Salacuna, ubicado en la población Manuel Ford, una solución de calidad a muchas familias de la comuna. En esta misma línea, como proyecto postulado el año 2017, se logró el denominado Construcción de la Salacuna y Jardín Infantil para el sector de Rinconada. Otros proyectos ejecutados de relevancia comunitaria, con una inversión de 556.700.421, fueron la instalación del nuevo alumbrado público en sectores rurales de la comuna, el cual entregará seguridad a los vecinos durante la noche. La entrega de los terrenos por parte de la municipalidad a tres comités viviendas, Padre Pío de Tokiwa, San Expedito de Rastrojos, Tierra de Oro de Millagüe. En estos tres terrenos serán 74 familias las que construirán sus viviendas y comenzarán a vivir una nueva etapa de sus vidas en nuestra comuna. En el ámbito de la seguridad pública, un importante proyecto fue la recuperación de áreas verdes en Villa Cristóforo Colombo y en la misma villa, el mejoramiento de la plaza de paradero de locomoción colectiva, desarrollando el proyecto Mejorando la Calidad de Vida, lo que verdaderamente cambió la cara a este sector de San Vicente. En el mismo tenor, la Comunidad de la Estacada se ve favorecida con el proyecto para mejorar la calidad de su centro comunitario. También avanza paso a paso el proyecto Salón Deportivo del Adulto Mayor, terminándose la primera etapa de la construcción el año 2017 y dejando el segundo proyecto aprobado para la colocación de piso y normalización eléctrica, sanitaria e inclusiva de este salón con una inversión de 56 millones 999 mil 999 pesos. Deporte, comunidad, vivienda, tres áreas beneficiadas directamente por proyectos desarrollados en el año 2017, sin embargo, el área de desarrollo medioambiental comienza a ser parte integral y protagonista del Plan de Desarrollo Comunal planteado por el alcalde Jaime González. Es así como dentro de los proyectos ejecutados encontramos las obras civiles desarrolladas en el punto limpio de la ciudad y el operativo de atención felina y canina, en lo que se refiere a esterilización e implante del microchip. En este ámbito también se desarrollan durante el año 2017 estrategias medioambientales que van en estrecho beneficio de la comunidad y de un San Vicente más limpio y sustentable. Tal vez uno de los proyectos más anhelados por San Vicente se vio concretado durante 2017, la compra del terreno para el nuevo hospital San Vicente. En total, una inversión de 5.198.126.893 pesos en proyectos ejecutados el 2017, marca la senda de crecimiento que San Vicente adquirió desde ya varios años junto a la actual Administración Comunal. Junto a lo anterior, es que el año 2017 también fue un año de muchos proyectos que estuvieron en ejecución dentro de los cuales encontramos el diseño del proyecto de sierra definitivo del vertedero de Pueblo de Indios, cuyo objetivo final es convertirlo en un área verde de uso comunitario en el futuro. Pavimentaciones participativas, la unión hace la fuerza, dice el dicho, comunidad, municipio y Serviu, unidos para mejorar calles, proyectos que van en directo beneficio de los habitantes de Villa Los Almendros de Rinconada, calle La Dehesa, pasaje Los Almendros, pasaje Los Trapenses, pasaje 3 de marzo y pasaje 1. Junto con ello, también en ejecución, el proyecto conservación de vías urbanas, que llega a beneficiar a nueve sectores de la comuna, como las calles Cardenal Caro, Horacio Aránguiz, Germán Riesco y Carmen Gallegos, lo que indiscutiblemente mejora la calidad de vida de los vecinos y de quienes transitan por el lugar. Junto con la conservación de vías urbanas, el alumbrado público en varios sectores de San Vicente, pasan a ser un proyecto de gran envergadura, el cual trae consigo, más seguridad, menos delincuencia y más calidad de vida para todos. El mejoramiento del camino Cuesta La Laguna y la reposición de los puentes El Inca y La Laguna con una inversión de 2.306 millones de pesos, proyecto esperado por décadas por los habitantes del sector sur de San Vicente. Con este importante proyecto se deja atrás definitivamente el camino de tierra en mar estado por una moderna carpeta e importantes puentes, los cuales disminuirán sin duda los accidentes. Otro importante y significativo proyecto que comienza a ejecutarse el año 2017 viene a ser la construcción de las casetas sanitarias de Zúñiga que junto a su alcantarillado pasan a ser la obra con una de las inversiones más altas a nivel comunal durante los últimos años, 9.079 millones de pesos. Tal vez uno de los proyectos más esperados y que es ejecutado durante el año 2017 y durante el último mes ya en su etapa de sincronización es el semáforo del cruce El Cristo que permitirá reducir considerablemente los accidentes y el paso de los vehículos por el sector. Por último, dentro de los importantes proyectos en ejecución se desarrolla durante el 2017 con una inversión de 11 millones 500 mil pesos el plan de atención veterinaria canina y felina con esterilizaciones e implantación de chips en forma gratuita para quienes fueron beneficiados con este proyecto. Una comuna no se hace sólo de cemento, agua, arena y fierros sino también de grandes obras sociales comunitarias donde la comunidad sin distinción de credos o tendencias políticas se sienten beneficiadas de éstas. Es así como es importante mencionar que durante el año 2017, como ya es tradición, el alcalde Jaime González, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, celebró el Día del Niño, donde durante dos días de juegos, circo y colaciones, los niños de nuestra comuna y sus familias disfrutaron una verdadera fiesta infantil. También, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario durante el año 2017, se intensificaron las actividades en sus diferentes áreas y oficinas como lo son. Los jóvenes de la comuna volvieron a encontrarse con la fiesta de la primavera, actividad que el alcalde ha querido recuperar. Es así como en la Plaza de Armas, cerca de 2.000 asistentes en especial jóvenes pudieron disfrutar de competencias de freestyle, parkour, presentaciones artísticas, entre otras muchas actividades. El sueño de la casa propia presente el año 2017, fueron más de 300 familias de San Vicente quienes obtuvieron diferentes subsidios a través de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad, donde también se gestionaron 288 solicitudes de certificado de apertura de libreta de vivienda. También durante sus oficinas de asistencialidad, se entregan el año 2017, 109 becas municipales a la educación media, superior y discapacidad con una inversión de 39.229.000 pesos. Además, de 1.028 subsidios de agua potable urbano y 1.319 rurales, con una inversión total de 167.883.061 pesos. Junto a lo anterior, desde el año 2014, el alcalde Jaime González Ramírez implementó el Estímulo de Enseñanza Superior, donde se busca incentivar los buenos resultados de los alumnos de San Vicente para el año 2017. Fueron beneficiados con este estímulo 105 alumnos, con una inversión total de 10.500.000 pesos. Gestión importante para el crecimiento de las comunidades es la que realiza la Oficina de Fomento Productivo. El año 2017 destacan las cuatro versiones del mercado del campo, cuyo objetivo es potenciar los circuitos cortos de comercialización y acercar la venta directa de productos frescos de temporada entre agricultor y consumidor final, además de entregar a los asistentes charlas, muestras de cocina saludable, entre otros. A través del área de Prodesal, se realizó también un operativo anual de desparecitación de animales mayores en el sector de la vinilla a cerca de 300 animales, principalmente equinos. Este beneficio consideró también la administración de antiparasitario externo o interno multivitamínico y aplicación de dispositivo oficial de identificación animal. En otra de las áreas importantes de fomento productivo es la Oficina de Intermediación Laboral, o MIL, que logró durante el 2017 la colocación de 663 personas en puestos de trabajo, superando la meta propuesta para el año de 500, además de los 15 cursos de capacitación dictados en sociedad consense, dentro de las cuales destaca de forma especial el curso de microvibrados para un grupo de inmigrantes haitianos destacado a nivel regional y nacional. Dentro de las actividades más importantes desarrolladas durante el año por la Oficina de Fomento Productivo, estuvo el diseño, la coordinación y puesta en marcha de la celebración del Día Regional de la Inclusión, donde San Vicente fue protagonista de esta importante actividad donde se resaltó la inclusión como eje central de las políticas comunes y regionales. Las Juntas de Vecinos, pilar fundamental en la relación comunidad-municipio, han sido beneficiadas muchas de ellas durante la actual administración municipal, con nuevas y modernas sedes comunitarias. Es así como el año 2017 fueron aprobados y quedaron listos para ser ejecutados los proyectos de nuevas sedes de Juntas de Vecinos para los sectores La Población Miguel Bustamante, Villa Valles del Tahuatagua, Callejón Lodonoso y Los Mayos. En el mes de octubre, se celebró la Cena Anual de Dirigentes Sociales y Vecinales, organizada por la Municipalidad de San Vicente a través de la Oficina de Organizaciones Comunitarias, en la que participaron las directivas de las Juntas de Vecinos de la Comuna. Los adultos mayores, preocupación constante de la actual administración comunal, tanto en la adquisición de medicamentos a través de la farmacia popular, como en las actividades que se realizan para ellos el resto del año. Durante todo el año, funciona el Centro Abierto para el Adulto Mayor, financiado con fondos totalmente municipales, casona ubicada en riesgo arriba, donde adultos mayores son beneficiados con alimentación, trabajos grupales, atención en salud, entre otras actividades desarrolladas en el año. Durante el 2017, 501 adultos mayores de la comuna fueron beneficiados con atenciones podológicas sin costo, donde se incorporó también atenciones para la Oficina de la Discapacidad Juan Carlos Saldías. Otro beneficio para los adultos mayores durante el año 2017 fueron los talleres de clases de cueca y danzas folclóricas, taller de fuerza activa, taller de ajedrez y juegos de salón, talleres deportivos, de natación, música, canto y baile, entre otros. Ya es tradición y el 2017 no estuvo exento de ello. La celebración del almuerzo del adulto mayor, donde todos los clubes de la comuna participaron de la presentación de diferentes artistas, complementando la actividad con música y baile. El año 2017, junto al almuerzo, se realizó por primera vez el Bingo Anual del Adulto Mayor, donde participaron todos los clubes de la comuna. La ganancia producto de las ventas de los bingo fue en su totalidad para los clubes que participaron. La Farmacia Popular de San Vicente ha desarrollado un crecimiento importante durante 2017. Se inscribieron 589 personas, llegando hasta la fecha, a 733 personas beneficiadas con medicamentos 80% más baratos que una farmacia de cadena, a través de 5.176 tratamientos despachados y teniendo en stock una cantidad cercana a 500 medicamentos a disposición de los usuarios. Las Mujeres de la Comuna, otro grupo de vital importancia para la entrega de beneficios durante el año 2017. Nuestro municipio, durante la actual administración, ha fomentado arduamente la participación y la incidencia de las mujeres en los distintos espacios sociales, deportivos y recreativos en la comuna. El año 2017 se aumentó la oferta de talleres de capacitación en manualidades, repostería, corte y confección y moda hogar, entre otros, con el fin de entregar a las mujeres las herramientas necesarias para lograr la independencia. En total funcionaron en el 2017 48 talleres de la mujer con personalidad jurídica en la zona rural y en la casa-taller se desarrollaron de manera permanente 26. En el mes de diciembre, las mujeres que participaron constantemente en los diferentes talleres pudieron disfrutar de una jornada de esparcimiento especialmente diseñada para las 1.200 mujeres participantes. Por otro lado, gracias a un convenio suscrito entre la Municipalidad de San Vicente y Cernamec, más de 500 mujeres de la comuna recibieron diferentes oportunidades de ayuda y acompañamiento en los ámbitos Programa de Prevención Integral de Violencia contra la Mujer, donde se capacitaron 150 monitores, Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, donde se benefició a 210 mujeres y, por último, en Programa Mujeres Jefas de Hogar, donde fueron beneficiadas 130 mujeres. En Cultura, con una inversión de 171.876.653 pesos, el 2017 fue sin lugar a dudas prolífico en sucesos e iniciativas culturales de gran calidad. Ellas reflejan que nuestra comuna sobresale la región por su gran agenda cultural con actividades gratuitas y de calidad para toda la comunidad. Enero, localidades de Tokiwa, Santa Inés de la Laguna, y con un gran cierre en el Parque Municipal, se lleva a cabo la tercera versión del Festival de la Voz de San Vicente, premiando en esta versión a los ganadores de la categoría infantil con un curso de canto en una Academia de Arte reconocida a nivel nacional. Considerado como uno de los eventos más importantes de la región, tanto por su gran convocatoria como por la calidad de su oferta artística, desde el lunes 6 al domingo 12 de febrero se llevó a cabo el Carnaval de Verano 2017. Destacados artistas locales, nacionales e internacionales se dieron cita y entregaron su arte. Además, el público asistente pudo disfrutar de una variada elección en torno a la gastronomía, repostería, artesanía y servicios de entretención. En 2017, por primera vez, se celebró el Día Internacional de la Danza en nuestra comuna, con la realización de una concurrida gala en el Teatro Municipal, con la participación de diferentes talleres municipales, principalmente vinculados a establecimientos educacionales. Al tradicional taller de ballet municipal se suma una nueva técnica, danzas clásicas, con una muy buena recepción de parte de la comunidad infanto-adolescente y sus familias. Diferentes iniciativas de promoción y difusión del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico presente en la comuna de San Vicente, se desarrollaron en el marco de la permanente colaboración y trabajo en conjunto con el Museo Escolar Laguna Tahuatahua, MELT, como actor fundamental en la tarea de recuperación y puesta en valor en esta área. La celebración del Día del Patrimonio en el mes de mayo, un programa coordinado de visitas al MELT, Museo Escolar La Laguna, que incluyó además visitas programadas al cementerio de Cuchipuí, la zona típica de Zúñiga y la iglesia de Pencaue, que se sumaron a la segunda valiojornada estudiantil en el mes de junio y el tercer seminario de arqueología en agosto. Ambas iniciativas desarrolladas con la participación de destacados académicos e investigadores de diferentes universidades nacionales. En el mes de octubre, se concretó la instalación e inauguración en el MELT de una réplica de GONU FOTERIO, donado el año 2016 por el Museo Nacional de Historia Natural. Durante el año 2017, la cartelera del Teatro Municipal estuvo cargada de destacados escritores y pensadores de nuestro país, con el objetivo de dialogar y compartir su experiencia con la comunidad sanbicentana. Es en este contexto que se contó con la importante visita del escritor Roberto Ampuero. En el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la Biblioteca Municipal Salvador Correa Ovalle, San Vicente, se vistió de gala para recibir al Premio Nacional de Ciencia Doctor Humberto Maturana. Nosotros vivimos en Logo Laxis, en el flujo de los logos. Un teatro municipal a plena capacidad recibió en el mes de agosto a la Big Band de la Fuerza Aérea de Chile, dirigida por el destacado músico sanbicentano Manuel Miranda. La poesía popular presente también con el lanzamiento del libro que recorre la vida y obra de Lázaro Salgado, personaje y poeta popular chileno sanbicentano, que durante la segunda mitad del siglo XX es reconocido como uno de los máximos exponentes de este género tradicional, a quien el municipio rindió un merecido homenaje. Importante destacar el Fondo Concursable para el Desarrollo del Folclore, creado como una forma de apoyar con recursos económicos el financiamiento de iniciativas propias de las agrupaciones folclóricas de la comuna. El año 2017 fueron siete agrupaciones favorecidas con este instrumento de estímulo y fomento al desarrollo del folclore. También en el año 2017 se implementa el Fondo de Apoyo a Autores Locales, creado por el alcalde Jaime González, cuyo principal objetivo es que a través de una asignación directa, tres publicaciones de autores locales pueden ser editados, producidos y difundidos. Fueron favorecidos el valioso trabajo La Semilla del Folclore, de los autores Diego Barrera y Felipe Valdés. La agrupación Amigos de la Biblioteca, quienes publican una serie de impresiones que reedita a la tradicional lira popular, en esta versión con motivos y recopilación de décimas de cultores locales. La tercera beneficiada fue la escritora local Sonia Sánchez, que publicará su libro Desnudando el Alma, iniciativa que contó con el respaldo y el cariño de toda la comunidad de la estacada, especialmente presente el día de su lanzamiento. Los murales patrimoniales de gran formato comienzan a tomar forma durante el año 2017. Ellos buscarán resaltar los aspectos identitarios y patrimoniales del entorno al lugar de producción. El primero de ellos vio la luz en la localidad de Tunca el Molino, donde a partir de la inquietud de sus vecinos por recuperar un aspecto de gran valor histórico para este sector, solicitaron al municipio colaborar activamente en la iniciativa de dar vida y colorido a una temática patrimonial plasmada en un muro de importantes dimensiones. También la localidad de Requegua, en el mes de septiembre, vio concretada la segunda instalación que aplica el mismo concepto de la pintura mural, Alegoría de Requegua, del reconocido pintor y artista sanbicentano Rafael Ruz, a partir del compromiso del municipio y su alcalde para que esta obra monumental pudiera ser apreciada por toda la comunidad. La tercera fiesta costumbrista Laguna Tahuatahua, organizada en conjunto con el MELT, organizaciones sociales del sector, agrupaciones folclóricas, agrupaciones de artesanos, Valle del Tahuatahua y Arte Creativo y la Oficina de Información Turística, se consolida en el año 2017 como una auténtica fiesta de tradiciones y folclor del Valle del Cachapoal. El quinto encuentro Raíces del Tahuatahua, en el año 2017, reunió a más de 24 agrupaciones folclóricas de la comuna, desarrollada en el Parque Municipal. Por primera vez, se realiza en dos jornadas, rindiéndose un emotivo homenaje al conjunto Las Morenitas, referente vivo del canto tradicional. Luego de concitar el interés de numerosos visitantes que pudieron apreciarla en su itinerancia por varias localidades de la comuna, la escultura patrimonial Monstruo de la Laguna Tahuatahua fue definitivamente emplazada frente a la Plaza de Armas, en las afueras de los edificios públicos. Ubicada en una base que permite el acceso universal y que desde un comienzo advirtió el gran atractivo que constituye para público de todas las edades, esta notable obra de arte hace dialogar sin descanso la tradición oral y recupera esta fantástica leyenda. El deporte comunal, definitivamente en el año 2017, comienza a consolidar su accionar, posicionando sus actividades entre las más participadas dentro del quehacer comunal. Es así como en el año 2017 se desarrollaron 27 talleres deportivos recreativos de verano y 33 durante todo el año, además de 29 actividades deportivas recreativas masivas para los vecinos de sectores rurales y urbano de San Vicente, todos ellos sin costo alguno para la comunidad. Con una propuesta diversa de actividades, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores pudieron mejorar la calidad de vida y su salud a través de la actividad física y el deporte. En abril del 2017, el exministro del deporte, Pablo Esquelas Serrano, realiza la cuenta pública de su cartera correspondiente al año 2016. En esta relevante actividad ministerial también participaron los campeones tenimesistas paralímpicos de nuestra región, además de niños de diferentes colegios de nuestra comuna, quienes participaron de las diferentes estaciones deportivas instaladas en torno a nuestra plaza de armas. En el mes de junio se realizó la primera versión del evento deportivo-cultural denominado La Captura, que reunió a más de 400 fanáticos del mountain bike de diferentes lugares de nuestro país y que recorrió las localidades de San Marcos, Santa Inés, Cuchipuy, el Cerro La Muralla, el Tranque de Hidahue, Tahuatahua y los Maitenes. Este evento fue organizado por la productora deportiva Crono Sur y la municipalidad a través de las oficinas de deportes y cultura. En septiembre, San Vicente recibió una delegación de la ciudad de Tres Atilias, Brasil, en el marco de una gira deportiva cultural a nuestra comuna. En el desarrollo de esta competencia participaron colegios de Pichidegua, Coltauco, la delegación de Tres Atilias y nuestra comuna fue representada por la Escuela Carmen Gallegos y la Escuela de Zúñiga, resultando ganador de este torneo, la delegación brasileña. Mente sana, incorpore sano, dijo el autor romano, décimo junio juvenal. Con una inversión de 105 millones de pesos, el deporte comunal se destaca en el año 2017. Por último, destacar que el año 2017, además de implementarse las postas rurales de Santa Inés y Monte Lorenzo, se aprobaron 4.278.846.678 pesos. En proyectos por ejecutar de relevante importancia comunal, dentro de algunos, se pueden mencionar la normalización de la Tercera Compañía de Bomberos, junto al mejoramiento de la Primera Compañía, mejoramientos de clubes deportivos, construcciones de sedes comunitarias, conservaciones de escuelas públicas, la construcción de la techumbre de la Feria Libre de San Vicente, entre otros. Además de dejar 7.284.782.470 pesos en proyectos postulados para los nuevos periodos de gestión. Por último, y para terminar este recorrido por la gestión comunal del año 2017, se debe mencionar, la calidad comienza por casa y durante el año 2017, con el fin de mejorar la atención de los usuarios y el espacio de trabajo de los funcionarios municipales de algunas de sus áreas, es que se habilitó el nuevo edificio municipal en calle Exeguiel González, donde se trasladaron las oficinas de rentas, obras y tránsito. San Vicente crece.